En más información, varios ataques armados marcaron la jornada de este viernes. Entre ellos, un hecho ocurrido en la comunidad Zona 10 de Misco. Ahí, tres personas y una menor de cuatro años resultaron heridos, como consecuencia de un ataque armado dentro de una barrotería. El hecho causó polémica porque la menor, que fue trasladada por sus padres al Hospital Roosevelt, no fue atendida por instrucciones de un médico residente que le pidió a la madre que esperara en una banca, pese a que la niña llevaba una herida de bala en una de sus extremidades. La reacción del galeno causó serias críticas e indignación en redes sociales.